Me han pedido que me refiera a los desafíos del desarrollo nacional. Me han pedido que señale a los derroteros que debe buscar nuestra fragata en sus próximas travesías. A grandes rasgos, se trata de reconocer que nuestro Estado se ha convertido en un Estado que privilegia el control sobre la ejecución, en donde los actores políticos son observados con suspicacia y hay un relevo del poder hacia lo supuestamente técnico. El nuestro es un país en donde es más fácil decir no que decir sí y en donde no existen consecuencias para quien obstaculiza, pero sí para quien lleva a cabo las obras de gobierno. Nuestro leitmotiv, contrario al del presidente Barack Obama, es No, we can't. Buen argot burocrático costarricense, Ah, no, eso no se puede. Tal parece que en el contexto costarricense actual, el sufragio no resuelve la cuestión del tipo de desarrollo que se perseguirá durante los próximos cuatro años. Por el contrario, el Poder Ejecutivo debe seguir luchando todos los días por lograr cumplir su programa de gobierno frente a personas cuya ideología no venció en las elecciones y quieren imponerlas después por otras vías durante el periodo gubernamental. Esta noche quiero preguntarles si efectivamente las instancias de control en Costa Rica se custodian a sí mismas, si hay un verdadero autocontrol en el comportamiento de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la República, de la Defensoría de los Habitantes, de la Sala Constitucional y del Control Político aquí en esta Asamblea Legislativa. O sí, por el contrario, si han excedido en sus funciones aún de buena fe. La idea se resume en la frase del poeta latino juvenal que se preguntaba célebremente Quis custodiet ipsus custodes ¿Quién custodia a los custodiadores o quién controla a los contralores? La respuesta la brindó Platón hace dos mil cuatrocientos años. Se custodian a sí mismos. Muchas veces se trata simplemente de funcionarios que por razones ideológicas aspiran a impedir que ciertas políticas se ejecuten. Y entonces tenemos toda una fauna y flora de criterios supuestamente técnicos y definitivamente contradictorios que permiten que cualquiera pueda encontrar argumentos para apoyar u objetar un proyecto particular. Informes de la Procuraduría, de la Defensoría, del Departamento de Servicios Técnicos de esta Asamblea Legislativa y de numerosas oficinas legales de ministerios que aunque no son vinculantes alimentan una constante lucha partidaria en que uno se desgasta intentando hacer prevalecer las prioridades que el mismo pueblo estableció mediante el sufragio. Antes que nada, quiero expresar mi absoluta convicción en que una prensa libre y pluralista es condición esencial para la existencia y permanencia de una verdadera democracia. Me siento orgulloso de vivir en un país en donde la prensa es absolutamente libre, en donde cualquier periodista puede cuestionar al gobierno y en donde los ciudadanos pueden escoger entre innumerables fuentes de información. Reformar este panorama será el gran reto costarricense de los próximos años. Anticipo desde ya que será una discusión muy compleja. Si la hemos de abordar, debemos entender que no se trata de quién ocupe la presidencia de la República, sino de qué puede hacer el presidente para llevar a cabo las acciones contenidas en su programa de gobierno. Confirman que tendremos la osadía de construir un futuro aún más glorioso que el que previeron nuestros antecesores. No será sencillo, tendremos que ser mucho más tolerantes, tendremos que aprender a formar alianzas, tendremos que tener el valor para coincidir. Pero sé, lo sé muy bien, que podremos hacerlo. Citando a Neruda, les digo que sólo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Muchísimas gracias.